¿Qué fue de Selena Quintanilla y los dinos? El grupo inició antes de que la reina del Tex-Mex naciera. Han pasado décadas desde que falleció Selena Quintanilla, pero su vida y música siguen siendo muy recordadas. Y si bien el grupo Los Dinos se hizo muy conocido gracias a la cantante, son pocos los que saben que el nombre se remonta a los años 50. Durante su juventud, el papá de Selena, Abraham Quintanilla Jr., en 1957 formó parte del grupo Los Dinos como vocalista. En 1959 lanzaron su primer tema llamado Tan difícil de decir y luego Dame una oportunidad. Abraham tuvo que dejar la agrupación porque tenía que realizar su servicio militar, tiempo en el que conoció a quien sería su esposa, Marcela. Tras casarse y convertirse en padres, se establecieron en Corpus Christi, donde él se reencontró con Los Dinos y nuevamente se unió a ellos. En un inicio interpretaron canciones del género rock and roll y pop, pero al darse cuenta de que el rock chicano era muy popular, cambiaron de estilo. Así, en 1964 lanzaron su disco Con esta copa y luego tres discos más. En 1969 su popularidad disminuyó, haciendo que Quintanilla se retirara, por lo que finalmente el grupo se desintegró en 1974. Años más tarde, Abraham Quintanilla descubrió que sus tres hijos tenían talento para la música, por lo que decidió retomar el nombre de la agrupación de su adolescencia, aunque esta vez lo complementó con el nombre de su hija más pequeña, Selena. La familia presentó por primera vez a la banda en su restaurante Papagayos en Lake Jackson, Texas. Con su set en la batería, A.B. en el bajo y Selena como vocalista. Con la caída del petróleo en los años 80, los Quintanilla no tuvieron más opción que cambiarse de ciudad, cerraron el negocio y se mudaron a Corpus Christi. En esta nueva ciudad, Selena y los Dinos comenzaron a tocar en bodas, ferias y en fiestas de 15 años. El padre de Selena reparó un autobús al que bautizó como Big Berta y lo usó para trasladar a la banda a todos lados. En 1984, a la edad de 13 años, Selena y los Dinos grabaron su primer LP con Freddie Records, incluyendo canciones del género country y text mix, tanto en inglés como en español. En 1985, Selena y los Dinos se presentaron en el show de Johnny Canales, un programa en español muy popular en Texas. Luego grabaron cinco álbumes más, Alfa de 1986, Muñequito de Trapo y And the Winner Is, ambos de 1987, así como Preciosa y Dulce Amor de 1988. En 1987, su álbum Alfa ganó en los Tejano Music Awards como revelación del año y Selena Quintanilla ganó como mejor vocalista femenina. Por aquella época, la agrupación empezó a tener nuevos integrantes, entre los que se encontraban Chris Pérez, quien estuvo como guitarra solista y rítmica de 1990 a 1995, Ricky Vela y Joe Ojeda en los teclados, y en los coros estuvieron Pete Astudillo, Don Shelton y Freddie Correa. En 1989, José Béjar, presidente de la recién creada Emmy Capital y el presidente de Sony Music Latin tuvieron la oportunidad de ver a Selena y los Dinos en una presentación de los Tejano Music Awards, por lo que decidieron firmar a la agrupación y así Selena se convirtió en la primera artista de Emmy. El primer disco de la nueva agrupación se llamó sencillamente Selena y se estrenó el 17 de octubre de 1989. Su sencillo Contigo Quiero Estar llegó al lugar número 8 en Billboard por la categoría Hot Latin Song y el álbum quedó en séptimo lugar. En 1992 fue lanzado el disco Entra en mi Mundo, considerado como su álbum Descubrimiento y el sencillo Como la Flor se convirtió en la canción insignia de Selena. El 7 de febrero de 1993, Selena ofreció un concierto en el Memorial Coliseum de Corpus Christi, evento del cual sacó un álbum con canciones en vivo llamado Selena Live. En marzo de 1994, Selena lanzó su cuarto álbum, Amor Prohibido, el cual sostuvo la tercera posición en los Billboard y fue el primer álbum tejano en vender más de 500 mil copias. Con sencillos tales como Bidi Bidi Bom Bom, Amor Prohibido, Fotos y Recuerdos y No Me Queda Más, el cuarto álbum de Selena se convirtió en uno de los discos latinos más vendidos en Estados Unidos. El carisma y talento de Selena hizo que superara a los dinos, banda que nunca la dejó, sino hasta su trágica muerte cuando los dinos tomaron cada quien su rumbo, pero dejando en claro que Selena Quintanilla por siempre será la reina del Tex-Mex. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.